¡Hola! Me voy a parar ¿Cómo están? ¿Qué hacen? Hola Jordan Tengo los dientes manchados Hola Victoria, cuéntame Gracias Cuéntame de tu artritis Cuéntame de tu artritis Voy a buscar agua, no se vayan ¡Rápido! ¡Suscríbete! 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 Mira Ustedes saben que las personas que sufrimos de artritis Ya yo voy a empezar con el fastidio del pelo Es que mire, por la cuarentena no me lo he podido cortar Y es un fastidio, no sé qué hacer con él A ver, desde los 16 años, ahorita tengo 18 Llevo un tratamiento biológico, ah, biológico, excelente Es un poco pesado, me ha costado mucho Pero claro que sí, el biológico para mí siempre va a ser la mejor opción Siento que es lo que obtiene mejores resultados Sin embargo, pienso que una alimentación muy, no solamente balanceada Sino un estilo de vida donde tú puedas comer mayormente frutas y vegetales Y jugos verdes, jugos de vegetales, jugos de zanahoria Jugo con remolacha, con espinaca, todas esas cosas Eso te va a ayudar muchísimo también a sentirte mejor poco a poco No es que te vas a tomar un jugo y ya te vas a sentir bien de la nada Eso es un proceso Pero bueno, sí se puede Con el biológico te vas a sentir súper bien Yo no sé qué desayunan ustedes Pero yo les voy a mostrar Aproximadamente hace 5 años Como 4 o 5 años Yo decidí cambiar mi estilo de vida Mi estilo de alimentación Y bueno, empecé a leer muchísimo Empecé a documentarme, a leer, a ver Así, a hacer todo eso Y entonces, algo que me quedó Siempre fue jugos verdes Desayunar jugos verdes O desayunar frutas O jugo de frutas Pero por lo menos que fuera combinado Eso es, yo no como O sea, yo me levanto Tomo agua Me baño Me cepillo de los dentes Lo que sea Y lo primero que yo ingiero Ingiero Son frutas Son frutas O sea, yo no puedo levantarme Y comerme un sándwich Yo no puedo levantarme Y comerme, no sé Tortilla, por ejemplo Yo no como huevo Pero me refiero que no como comida así Procesada Porque mi estómago ya está acostumbrado Y cuando yo me levanto Y como frutas O jugos verdes Me siento muy bien Me hace sentir con energía Me hace sentir este Como que estoy, sabes Bien conmigo misma Porque me estoy alimentando De manera correcta Entonces, bueno Es simple Esta es una jarra Y lo llené con un poquito menos De la mitad de agua Ahora voy a buscar Unos pedazos de lechosa Y cambur Eso es todo Mientras tanto Me pueden ir contando algo En Cromi Que es el mercado Donde yo voy Venden así Las lechosas picadas Para mí eso es una maravilla Porque yo soy súper floja Para picar las cosas Venden el melón picado Venden la lechosa picada En bandejitas Y eso es lo máximo Primer, bonita Hola mi amor ¿Tú quieres decir hola? Chandler Chandler está aquí conmigo A él le encanta Mi jugo O sea Ustedes no saben Él empieza Como un lambucio A quitarme mi jugo Sobre todo Cuando le pongo cambur Le encanta Ok Entonces aquí tenemos Un cambur Que no sé Cómo se dice En su tierra Plátano Banana Banana Lechosa Que es papaya En otros países Papaya Y este Un poquito menos De una jarra De agua No sé Realmente no sé Cómo son las medidas Este jugo Me va a quedar Ligero Pero si a ustedes Este les gusta Más tipo smoothie O que les quede Más pesado Más espeso Le echan dos cambures O sea dos bananas Yo le voy a echar uno Como dirían en mi pueblo Vamos a pelar la banana Ay chinazo Vamos a pelar la banana Ya voy a leer Lo que me están Escribiendo La lechosa Supuestamente Dicen que Que al jugo De lechosa Tú le puedes Poner Las pepitas Las semillas Se las pones Al jugo Y supuestamente Eso Y que Te trae Muchos beneficios Sobre todo Anticancerígenos Pero no No he Buscado muy bien Eso Yo me preparo Un licuado De plátano Guayaba Manzana Avena Nuez Y almendra Colágeno Y agua Wow Pero ese es Tremendo Desayuno Ese es Tremenda Bomba Yo a veces Le echo avena De hecho Debería Echarle avena Ahorita Pero no tengo Tengo que comprar Entonces Voy a echarle El agua Más o menos Queda así Se los voy a mostrar Ahí está El cambur Y este Señorito Que quiere Quitarme Mi jugo Y papaya Listo Vamos entonces A licuar Mientras Mientras yo les echo Un cuento Ya Listo Cuentenme ustedes Que desayunan Los que tienen artritis Que les ha funcionado En cuanto a comidas Que les gusta desayunar Todo eso Y esa es la cura Para la artritis Just kidding Miren Este es Tremendo Desayuno Usted no necesita Más nada Si esto tuviera Avena Bueno Ya saben A ver Pagena Le pueden poner A todos Los que ustedes quieran Este Salud Nutritivo Y saludable Creo que Alguien dice así Les repito Comer frutas En las mañanas Comer fruta En las mañanas Y jugos verdes Es realmente Lo más saludable Que ustedes puedan hacer Para su sistema Sobre todo Para las personas Que sufrimos De alguna Enfermedad Inmunológica Como yo Por ejemplo Que sufro de artritis Pero bueno Existen muchas Enfermedades Si alguien Me quiere preguntar Algo Decir algo Bienvenido Mira 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 Que pasado Yo voy a tomar Primero Y después Yo te dejo Es un pasado Pero es que No de verdad El toma No es que No es que porque es comida Sabes que a veces Los gatos se acercan Cuando ven que O huelen que estás comiendo Y después se van No Él Toma Se toma mi jugo No papi Ya va No puedo tomar Contigo No puedo tomar Contigo Esto también Debería tener Un poquito De De espinaca O algún vegetal Mínimo un vegetal Pero No he ido Al mercado Entonces no tengo Nada por ahora Pero Por lo menos Un puñito De espinaca Zanahoria Remolacha Y cruda Ustedes la rayan Lo pican Y eso 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 no sabe a nada Mucha gente piensa Que sabe a sopa No El cambur Para mí el secreto Es el cambur Porque el cambur Le da Ese Aparte que Le da textura Así como De merengada También Es dulce Entonces Bueno Bueno muchachos Gracias por conectarse A este live Improvisado Deja Deja No Te abrajo Porque no le doy De mi jugo Este si es Arrecho No señor Mentira Mi amor Yo te amo Yo te amo Ahorita te doy Este Gracias por conectarse Y cualquier Este Pregunta Duda Que ustedes Me quieran Decir Pues Estoy Siempre Fastidio Siempre a la orden Por acá Saludos Adiós 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 Adiós